Villahermosa, Tabasco. A 26 de julio de 2012. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, realiza audiencia de pruebas y alegatos de la denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática en contra del CHE. Jesús Ali de la Torre y la coalición Compromiso por Tabasco, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco a través de la Secretaría Ejecutiva, llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos de la denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática en contra del ciudadano Jesús Ali de la Torre y de la coalición Compromiso por Tabasco, conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza. Lo anterior, debido a lo contenido en el expediente SCEORPRD-008-2012, recibido en la Oficialía de Partes el pasado 22 de julio, Cabe señalar que por la parte denunciante asistió su representante legal, licenciado Calixto Hernández Morales, para ratificarlo señalado en la denuncia respectiva en todas y cada una de sus partes, por la promoción de la tarjeta La Choca durante la campaña electoral 2012, considerada como prohibida en la norma respectiva. Y por las partes denunciadas comparecieron los licenciados Eduardo de la Cruz Hernández y Alán López Gallegos. Las pruebas presentadas consistieron en extractos de grabaciones de conocido programa de radio y de televisión. Finalmente, luego de la presentación de las pruebas técnicas, el licenciado Andrés García Hernández, quien fuera designado para llevar a cabo la querella, la dio por concluida y citó a las partes para la firma del acta correspondiente el día de mañana.